Buenas, saludos para todos. Vuelve la Champions. Semana tremenda de Champions porque partido de vuelta. Partido de vuelta es drama, es definición a último momento, es asumir riesgos, hay mucho en juego. Será una semana sensacional. Arranquemos por este martes donde hay dos partidazos de verdad. Chelsea juega contra el Real Madrid, 2 a 0 está ganando el Real Madrid esa eliminatoria y el Napoli recibe en el Diego Armando Maradona, con lo que me gustaba decir, San Paolo. A un Milan que está ganando 1 a 0. El sentido común, la historia, lo que juega, la madurez, el equipo que es el Real Madrid hacen pensar que esa eliminatoria está encaminada. Y es verdad, está encaminada. Primero porque el Real Madrid llega en un buen momento de confianza, la Champions motiva, el equipo físicamente está bastante bien. Ancherotti tendrá que tomar un par de decisiones como siempre, pero ya sabemos, 8 o 9 de los titulares ya los conocemos. Y enfrente de un Chelsea que a mí me parece que en ser un equipo herido radica el peligro para el Real Madrid. A ver, no creo que el Chelsea sea capaz de, a partir del ámpar, superar tácticamente o técnicamente al Real Madrid. No creo que el Chelsea tenga la personalidad para pensar en ser superior al Real Madrid. Sí creo que el Chelsea tiene buenos jugadores, le falta un delantero de verdad, le faltan cosas y es un equipo desbalanceado, pero tiene buenos jugadores. Lo que tiene el Chelsea es que está perdido. Y un equipo que está perdido sale a todo o nada, debería salir a todo o nada. Y el antecedente es el año pasado, en otro contexto, con otro técnico, con otra idea. Pero bueno, el Real Madrid había ganado la ida en Inglaterra, en Londres, y en la vuelta la pasó muy mal hasta los últimos 15 minutos del partido. Yo creo que ahí va a estar el atractivo del juego, porque me imagino que el Chelsea va a salir a morir de algo. Y cuando sale un equipo a morir de algo, sale a arriesgar, a llevar el partido a vértigo, a ritmo alto, a tocar, a presionar, a hacer el desgaste rápido. En el partido. Y eso puede significar o que el Chelsea meta un gol y se meta en la eliminatoria de verdad, o que descubra un espacio y la gran capacidad que tiene el Real Madrid de contragolpear y de jugar con espacio descubierto, termine por sentenciar rápido la eliminatoria. Es más, puede terminar hasta en una catástrofe para el Chelsea si se da ese tipo de partidos. En función de eso, Ancelotti tiene que tomar un par de decisiones. Ya sabemos que va a jugar Carvajal, ya sabemos que va a jugar Militao, ya sabemos que va a jugar Alaba. ¿Alaba central o Alaba lateral? Lateral Camavinga, lateral Alaba, lateral Nacho. Nacho central, Alaba lateral. Yo creo que tiene sentido, primero, para que se sienta parte del plantel y útil en estos momentos, pensando en lo que se viene. Y segundo, porque creo que le da más equilibrio pensar en Nacho titular. Ahora, tendrá que definir Ancelotti si Nacho titular de central y Alaba de lateral, o al revés. Pero creo que tiene que priorizar, no defender, no salir a meterse en su campo ni mucho de eso, pero pensar en un esquema que le dé menos riesgos. Y obviamente, y por más que Camavinga ha cumplido bien de lateral, yo creo que alguien lo va a explotar a Camavinga en algún momento de lateral izquierdo. Y sería, no sé si asumir un riesgo, porque a lo mejor la palabra es riesgo, pero tener más control utilizando una línea de cuatro con Nacho. Kroos y Modric van a jugar, Kroos no juega el fin de semana, siempre juega en los partidos grandes, Valverde casi seguro va a jugar, y obviamente van a jugar Vinicius y Benzema. Entonces, a partir de ahí nos quedan dos preguntas por resolver. Uno, un volante o un delantero. Valverde va a jugar de volante a la derecha de Kroos con Modric a la izquierda, aunque juegan más después Valverde y Kroos a la misma altura, con Modric más suelto. O va a jugar a Valverde como extremo y un volante central, que sea Chuamení o Camavinga si es que no juega de lateral izquierdo. Y eso será en detrimento de Rodrigo, que le ha funcionado muy bien Rodrigo. Creo que se ha ganado el tener más minutos. Y en un partido donde el Chelsea va a tener esta actitud, o debería tener esta actitud de ir hacia adelante y al frente, creo que tener un delantero, otro delantero veloz como Rodrigo, asociativo y punzante, además de Vinicius, me parece que por un lado será una amenaza para el Chelsea, por lo que no podría lanzarse con todo el ataque para estar pendiente de los delanteros del Madrid. Y por el otro lado de contragolpe va a atacar y va a encontrar espacio. Creo que va a ganar el Madrid, creo que va a avanzar el Madrid. No creo que le alcance al Chelsea, pero sí creo que le va a poner drama a esta eliminatoria saliendo, repito, a jugársela a todo por el todo. Y ahí, si a los cinco minutos meten gol el Chelsea a eliminatoria, si a los cinco minutos lo agarran en una contra y le meten el 3 a 0, ya se acabó todo y el partido será un trámite para el Real Madrid. Lo iremos viendo y además ese es el partido que imaginamos en el arranque. Después los goles traerán replanteamientos, ideas, cambios para el final, todo eso que vendrá después de acuerdo al resultado. Napoli juega en casa contra el Milan. El Milan está ganando 1 a 0. A mí me encanta esta eliminatoria. Creo que el Napoli recuperó contra el Milan una buena versión futbolística, aunque le faltó un 9 en aquel momento. No tuvo a Simeone, ni tuvo a Simeone. Pero recuperó lo que parecía faltarle en las últimas fechas. Vértigo, precisión, movilidad, velocidad, llegada con mucha gente, generación de situaciones de peligro. Recuperó eso el Napoli contra el Milan. El Milan es un equipo de mentalidad fuertísima, de convicción fuertísima. Si no fuera por esa mentalidad y por esa convicción, el Milan no hubiera salido campeón el año pasado. El Milan salió campeón más por esa actitud de la cabeza, de convencimiento de que Pioli le hizo creer a este equipo que puede pelear por cosas importantes que por una exhibición futbolística. No es el Milan. Ha tenido muy buenos partidos. No digo que sea un mal equipo, no digo que juegue mal. Pero no es la principal característica del Milan el juego asociativo, aunque lo tiene por momentos. Y hay algunas figuras como Tonali, como Brahim Díaz que han crecido y que fomentan ese fútbol asociativo. Pero el Milan es un equipo de compromiso. Es un equipo que siente este grupo de jugadores, la grandeza de lo que es la camiseta y van a pelear a partir de eso. Y digo que se enfrentan dos momentos, dos formas diferentes. Yo creo que el fútbol lo tiene el Napoli. El Napoli juega mejor que el Milan. El Napoli tiene más argumentos futbolísticos que el Milan. El Napoli mueve mejor la pelota. Genera mejor los espacios. Tiene más gente llegando al ataque. Brilla más en ese aspecto del juego el Napoli. El Milan es convencimiento. Es seguridad. Hoy lo escuché a Jager. Muy seguro de decir tenemos que arrancar el partido pensando en ganarlo. Y si no lo hace, seguramente lo va a perder. Y esa personalidad del Milan que además le ha dado un par de toques importantes. Yo lo he mencionado en algún video. Esta posición de Benazer de jugar encima de Lobotka no le permite al Napoli mover la pelota con tranquilidad. Vamos a ver qué propone Spalletti para solucionar eso. No lo va a tener Anguiza. Va a jugar en Dombele ahí seguramente. No lo tiene a Minjahe, el central. Eso puede ser importante porque Juan Jesús no da las mismas garantías ni cerca como defensa central. Y eso puede ser un punto que el Milan pueda aprovechar sobre todo con Giroud como delantero. Sobre todo con Brahim Díaz que creo va a ser titular por derecha. Con Leao por banda izquierda. Leao al ataque es letal. A ver, el primer tiempo del otro día del partido de Ida define esto que estoy queriendo explicar. En los 15-20 minutos iniciales el Napoli fue superior, dominó, generó, llegadas, toque, aprovechamiento y generación de espacio. Aprovechación, aprovechamiento y generación de espacio. Todo eso que hizo bien el Napoli que le dio tres chances clarísimas con dos de Cabrastellia que no las terminó de definir bien. Y en los últimos 20 minutos el Milan sin todo ese juego sin ser dominante sin ser un equipo que se instale en el área rival le generó de Leao mano a mano contra golpes de mitad de cancha al área que termina definiendo afuera el gol para el 1-0 y un cabezazo de córner de Jair que pegó en el travesaño. Es decir, en caminos completamente opuestos lograron lo mismo en ese primer tiempo. Tener tres chances realmente claras cada uno. Hay un factor que es decisivo me parece a favor del Napoli y es el regreso de Ossimène. Ossimène es un animal. Es físico, te pasa por arriba, es de zancada larga, es de convicción, no da una pelota por muerta, va, lucha, pelea, cabecea, va por abajo. Es un tremendo delantero y el Milan tiene buenos centrales pero es que Ossimène está en un momento y aparte se siente líder, se siente el goleador del equipo. O sea, creo que tenemos un partido con todos los condimentos pero, lo siento a todos mis amigos del Milan que andan por acá, creo que al final de cuentas el Napoli va a avanzar porque tiene la gente, lo que significa el Diego Armando Maradona, el equipo juega bien al fútbol, Spalletti es un gran técnico, recuperó Ossimène, creo que al final de cuentas el Napoli se va a imponer. Pero bueno, veremos. Mañana voy a estar acá. Recuerden, una hora antes de la Champions, en vivo por YouTube, en la canaleta para recibir las alineaciones, para ir metiéndonos con todo lo que está pasando, para responder las preguntas de lo que quieran preguntar. Acá voy a estar una hora antes en el canal de YouTube para charlar con todos ustedes, como siempre, no como siempre, como he tratado de hacer este último tiempo y voy a intentar seguir haciéndolo los días de Champions, una hora antes de los partidos acá en vivo. Saludos y a disfrutar de la Champions que será un martes formidable.